Buenas amigos, bienvenidos. Vamos a hacer la revisión a pedido de los eneises, de Boca Juniors. Y empezamos nomás con Orión, 76 de valoración, 31 años de edad, el portero. Este es el PcEdit 5.1, amigos. El Cata Díaz, número 2, 81 de valoración, 33 años. Burdizo, defensa central, número 6, 24 años, 75 de valoración. Marín, lateral por la derecha, número 4, 20 años, 68 de valoración. Insúa, lateral por la izquierda, número 3, 21 años, 73 de valoración. Fernando Gago, número 5, 26 años y 81 en la valoración. Pablo Ledesma, volante, 28 años, 76 de valoración. Sánchez Miño, número 11, volante por la izquierda, 22 años, 73 de valoración. Riquelme, Juan Román, número 10, volante ofensivo, 34 años y 89 de valoración. Martínez, segundo punta, número 7, 26 años, 70 en la valoración. Blandi, delantero centro, 22 años, 66 de valoración. Trípody, portero, 73 de valoración, 31 años. Pérez, defensa central, número 14, 28 años, 74 de valoración. Caruso, defensa central, 28 años, 75 de valoración. Volante defensivo, Rodríguez, con la número 22, 24 años, el Yuruga y 67 en la valoración. Herbes, volante defensivo también, 22 años, 69 de valoración. Méndez, otro volante defensivo, número 19, 28 años y 66 de valoración. Rivero, volante por la derecha, 31 años, 72 en la valoración. Acosta, volante por la derecha, 29 en la cazaquilla, 21 años y 60 de valoración. Paredes, volante ofensivo, número 20, con 18 años y 67 de valoración. Invert, número 30, 22 años y 54 en la valoración. El jugador, el jugador, de 22 años. Riaño, delantero centro, 24 años, 58 en la valoración. Gigliotti, número 18, 25 años, 68 de valoración. Y terminando esta plantilla de Carlitos Bianchi, muchachos. D'Angelo, portero de 23 años y 74 de valoración, el tercer portero. Ahí estaba entonces la revisión de los reyes, de Boca Juniors, muchachos. De esta temporada, digo, 2013-2014, quizás con algunas actualizaciones no actualizadas en este Pro Brucho en Soccer 2013, más PcEdit 5.1. Bien, los dejo muchachos, que estén súper atentos a los pedidos nomás, que se vienen todos y un poquito de paciencia. Bien, chau chau, que estén bien.